Música Buenas tardes, estamos a jueves 14 de julio del 2016 motivado al flujo de llamadas, mensajes y situaciones derivadas de nuestro programa de nuestros tres últimas semanas de programa hemos decidido salir al aire para dejar aclaradas varias cosas hoy, primera vez, voy a tratar de llevar un script para evitar quizás malos entendidos y aclarar todos los puntos que la gente quiere escuchar voy a empezar por lo siguiente Padrino Maduro, Venezuela hoy pero vamos a empezar con un prólogo los hermanos Castro, especialmente Fidel derrotado a Machurucuto cuando trató de invadir Venezuela su primer viaje, ya posesionado como dictador en Cuba fue a Venezuela se entrevistó con Betancur le pidió dinero para destruir al imperio a lo cual se negó Betancur eso generó un resquemor en Fidel Castro que lo llevó hasta sus últimos días actuales viejo senil pasamos también por la Centroamérica donde nuestros cancilleres en la época de Copay hicieron mucho para salir de Somoza estabilizar El Salvador en la época en plena Guerra Fría pero bueno, eso es punto previo para que entiendan el porqué Venezuela ha sido violada, mancillada, usada, exprimida a llegar hasta el bagazo como una naranja y así todo, todavía la tienen encadenada a los Castro y la ofrecen como trueque a Estados Unidos ¿por qué les digo esto? mucha gente esta semana como pasó en diciembre habló de Padrino López Vladimir Padrino López ahora dicen de que es una transición de que es un golpe soterrado que le dieron a los militares que los militares llegaron para tomar el control de todo que Padrino, etcétera, etcétera ¿se acuerdan que en diciembre hubo algún personaje de oposición que llegó a decir que era el general de la república que la dignidad de la fuerza armada la había rescatado cuando rescató la democracia cuando se enfrentó a Diosdado cuando no querían supuestamente reconocer los resultados ese Padrino López aquel capitán que no salió la noche del 4 de febrero a seguir a Chávez pues prefirió quedarse durmiendo ese mismo oficial que hace un año y medio todo el mundo decía que tenía cáncer ¿se acuerdan? que estaba desahuciado que estaba en el mismo hospital donde estuvo Chávez en La Habana donde de manera gráfica Fidel se tomó con una foto de él a sus pies de rodilla las dos fotos que hay muy famosas está Fidel Castro sentado y Padrino en el piso frente a Fidel esa foto como lo dice Oscar ya aprendió mucho de historia cubana esa foto como los discursos de los Castro no son para el pueblo porque para los Castro el pueblo cubano no existe el pueblo venezolano no existe es para su principal leitmotiv que es Estados Unidos entonces le están demostrando a Estados Unidos con esa foto de Padrino que el servir la calle de Padrino está a los pies de Fidel Castro ¿por qué? porque la almiranta que era la ministra de la defensa antes de Padrino trató de metersele hasta por los ojos a Raúl lo que más que no se acordaba que Raúl no es de ese tipo de gusto le gustan otros tipos de gustos en esa materia y la almiranta no tuvo vida entonces Raúl tenía a la almiranta y ahora acabó de diputada y Fidel tiene a Padrino ¿qué sucede? siempre lo hemos dicho tenemos dos años diciéndonos que esto es de Cuba estos son los Castro no Cuba los Castro esto es un manejo de los Castro espectacular como siempre ha sido la intriga de ellos un manejo inclusive de la gente de ellos de Barack Obama las debilidades del gobierno de Estados Unidos materializadas en la Jacobson y en Shannon que ahora resulta que es un experto ya me voy a tener otra vez en la ley script y entonces tenemos que estamos en una situación en la cual la gente cree que es la transición que es la salida el final de Maduro y no tiene memoria esto es reedición de cómo salieron de Hugo Chávez Chávez se fue a La Habana volvió dejó a Maduro como vicepresidente después regresó y lo pidió a las elecciones y después los Castro lo mataron en Cuba lo enterraron hicieron todo el show nunca volvió a Venezuela ahorita los mismos chavistas están diciendo que Chávez no murió en el hospital militar pero bueno todo esto fue una madeja creada por estos señores del manual del mal que son los Castro pues resulta que el mensaje está claro ya los CLAP no funcionaron no hay comida no hay nada que pueda solucionar la situación deteriorada de Venezuela y por eso entonces ponen a las Fuerzas Armadas como último La Hora de Abelardo y Zaguirre fue presentada por la Hora de Abelardo